Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Durante los primeros ocho meses del año, la balanza comercial cárnica de México experimentó un déficit de más de 2.600 millones de dólares propiciado por la caída en los envíos de carne de res, cerdo y pollo, mientras que las compras internacionales fueron al alza. La USA señaló que la resistencia antimicrobiana podría poner en peligro el suministro de alimentos de origen animal para más de 2.000 millones de personas hacia 2050, por lo que es imperativo que los países emprendan estrategias para combatir dicha amenaza. Una investigación encabezada por el Instituto Peerright en Reino Unido indicó que a nivel global se detectan carencias en los sistemas de control contra la influenza aviar H5N1, tanto en aves silvestres y de producción como en mamíferos. La Federación de la Oficina Agrícola de Estados Unidos advirtió que la huelga de trabajadores en los puertos de la costa este podría tener un impacto económico de hasta 318 millones de dólares a la semana en términos de exportaciones agroalimentarias. La industria avícola de este país, en conjunto con legisladores, hicieron un llamado al USDA para autorizar la vacunación como medida preventiva contra la influenza aviar H5N1, asegurando que está justificada por la continua propagación del virus en aves comerciales y su impacto económico en la industria. Gracias por acompañarnos en las breves de sector avícola. Ahora ya están bien informados los que pasen excelente fin de semana.